Buenos días, talentos. Gracias por acompañarnos al segundo día de Blockchain Land at Home. Para mí es un placer que nos acompañen en esta plática. Vamos a tener un panel muy interesante con los participantes del Startup Garden de 2021 y quiero presentarlos como son. Son personas, son emprendedores, son CEOs y pues están conmigo Ignacio Vares, Jonathan Ávila y Fernando Vera. Bienvenidos a este panel. Muchas gracias por aceptar esta invitación y es uno de los beneficios que nosotros les damos a ustedes como Startup por participar en el Startup Garden. Y pues queremos empezar de la siguiente forma. Quiero que ustedes me digan quiénes son, qué puesto tienen y cuál es su Startup. Inclusive también una de las cosas me gustaría saber si están en México o en qué país están. Empezamos contigo, Ignacio. Muy bien. Bueno, muchas gracias Ángel. Un placer estar realmente en este evento. Estamos muy contentos. Bueno, mi nombre es Ignacio Varesse. Yo soy el CEO de la empresa Blockbear. Blockbear es una empresa de software donde nos especializamos en desarrollo de distintas aplicaciones basadas en blockchain. Estamos ubicados en Uruguay, en Monterrey de Uruguay. Y bueno, trabajamos para Uruguay y para toda Latinoamérica. Gracias, Ignacio. Pues le daría la palabra a Jonathan. Que nos digas tu cargo y la Startup que representas y en dónde estás ubicado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Ávila. Soy el CEO de Dead High. Somos una empresa de desarrollo de software, innovación tecnológica y blockchain. Estamos en México. Prácticamente colaboramos con empresas, pues, algunas como Telcel, Santander. Sin embargo, estamos teniendo ideas innovadoras propias como lo que es TrueQ. TrueQ es una plataforma de intercambio de bienes y servicios con blockchain. Muchas gracias, Jonathan. Y pues le daría la palabra ahora a Fernando. Fernando, hay un dato curioso que quiero que sepan, que quiero agradecerle mucho a él porque, pues, dio positivo al COVID y, de todos modos, quiso participar con nosotros. Y, pues, te... Gracias, uno, por ese esfuerzo y se ve que eres un emprendedor y que tienes un compromiso con tu empresa. Y, pues, Fernando, preséntate. Pues, muchísimas gracias, Ángel, por la invitación. Mi nombre es Fernando Vera. Soy director general de CINCELF. A diferencia tanto de Ignacio como Jonathan, nosotros somos una empresa más de producto. Somos una plataforma de firma electrónica, obviamente, pues, de base tecnológica blockchain también. Ya más a ratito les contaremos en qué consiste. Y nosotros estamos en Ciudad de México. Sin embargo, pues, contamos ahorita con ya presencia en más de cinco países en toda Latinoamérica. Y, pues, bueno, un gustazo estar acá. No, pues, el gusto es de nosotros. Este, los tres son personajes importantes. ¿Por qué? Porque uno, después de un año de una situación que nos ha llevado a cambiar, en algunas formas, nuestros modelos de negocios, en otras, el cambiar, este, el cómo veníamos trabajando, pues, hoy, hoy se han presentado aquí y quieren presentar qué producto traen. Este, una de las cosas que nos gustaría saber es qué están ofreciendo. Algunos ya dijeron que son plataformas, pero cuál es el producto final que le llega al público objetivo de cada uno de ustedes. Y hoy, pues, ahorita para esta pregunta me gustaría darle la palabra a Fernando, antes de que, de que, este, me gusta cambiar el orden para que no piensen que hay preferencia y cualquier cosa. Pues, Fernando, ahora, dinos, ¿cuál es el producto que ofreces a tu público objetivo? ¿Y cuál es tu público objetivo? También sería interesante saberlo. Claro que sí, Ángel. Pues, bueno, les cuento un poquito. Nosotros, como lo mencioné, eso es una plataforma de firma electrónica y lo que permitimos es que, pues, personas en Latinoamérica, que a pesar de que ya existen softwares que proveen este servicio a nivel global, pues, es algo que no ha permeado tanto en la región, ¿no? Y esto, porque son caros o las soluciones que ya existían son muy complejas, no son fáciles de implementar. Incluso también una comunicación bastante compleja para el cliente que hace que diga, oye, esto mejor lo sigo haciendo a papel y a mano, ¿no? Y dentro de todo esto, nosotros, la empresa es relativamente nueva. Nacemos en 2019 y lanzamos a mediados del 2020. Nacimos en pandemia, podemos decir eso. Entonces, muchos de nuestros clientes que se han acercado, o sea, lo que buscamos es ser completamente agnósticos a la industria, sino que más bien cualquier industria puede ocuparnos. Sin embargo, pues, obviamente el tema de servicios financieros, las famosas fintechs que están saliendo hoy en día, pues, son de los principales clientes que tenemos. Sin embargo, real estate, bienes raíces, todo lo que es firmas de abogados, contadores, también han sido un punch bastante fuerte para lo que es la plataforma de Sincel. Una de las cosas que me gustaría saber también de tu producto es, ¿dónde entra el blockchain? Claro. Y mira, un poquito de historia rápido. Al igual que tanto Jonathan como Ignacio, yo llevo en este, bueno, antes de Sincel, fundé una empresa que se llama Lumit, que es una consultora y desarrolladora. Sigue viva, o sea, al final del día enfocada específicamente en proyectos blockchain. Sin embargo, pues, vimos que muchos de los proyectos quedan, vamos a decirlo, ni siquiera lanzan MVP, ¿no? Se quedan en pruebas de concepto porque, pues, de alguna manera, la tecnología sigue siendo un poco cara para ciertas cuestiones que no son meramente financieras. Entonces, de ahí, pero de este buzzword de smart contracts que viene, pues, que se oye cuando hablas de blockchain, ¿no? Entonces, las personas piensan que, pues, quiero automatizar todo con un smart contract cuando todo su proceso es en papel. Entonces, lo que nosotros hicimos fue eliminar ese buzzword. Literal, empezamos a digitalizar los contratos, el proceso de recolección de firma. Y al final del día, caemos en que hay una manera en la que podemos hacer que cada documento que se está firmando dentro de Sincel pueda ser único, irrepetible, y nosotros metemos cada documento de lo que es, que se firma en Sincel dentro de la blockchain de Bitcoin y la blockchain de Ethereum. Esto nos facilita que posterior a que sea firmado y una persona quiera decir, oye, yo no firmé esto, este no es el documento original, pues, hay una manera muy fácil de verificar a través de Sincel o incluso directamente dentro de las blockchains de Bitcoin y Ethereum que ese documento es el original, ¿no? Esa es la manera en la que estamos aplicando la tecnología. Gracias, Fernando. A ver, le daría la palabra a Jonathan. Jonathan, ¿cuál es el producto para tu cliente final y cuál es tu público objetivo? Y también, pues, incluyendo lo del blockchain, también ya de pasito, ¿no? ¿Cómo integras el blockchain en tu proceso? Sí, claro. Nosotros actualmente, como tal, somos una empresa de desarrollo de software. Sin embargo, nuestra vertiente, tenemos actualmente tres productos. Uno es el estrella, que es Trekyo. Como les comentaba, es una plataforma de intercambio de bienes y servicios en la cual nosotros tenemos un token digital en Stellar para poder hacer este intercambio. Prácticamente ahí reside el uso de blockchain. Es decir, nosotros emitimos un token digital, que este token digital tú puedes utilizarlo para hacer una transferencia de valor en estos intercambios. En caso de que tú tuvieras una diferencia, es decir, si tuvieras un intercambio desigual, pudieras utilizar este token para poder complementar la diferencia. Adicional, pues, también lo que estamos realizando es una permuta digital encriptada, también en Stellar, para que igual, digamos, el que intercambia del lado A con el lado B, pues, pueda establecer esta permuta y también quede registrada dentro de la blockchain de Stellar. Adicional a ello, pues, también tenemos ahí una plataforma que, pues, se llama Mexashow. En esta simplemente, pues, estamos impulsando el aceptar criptomonedas. Es meramente un marketplace en donde, pues, impulsamos el mercado o la economía local. Vamos a poder aceptar algún tipo de criptomoneda. Y uno más, este es Kodi Pago. Estamos implementando una parte de código QR con Kodi. Sin embargo, también tratar de poder, ahorita, esta es una, digamos, que una de las ideas que tenemos apenas, pues, desarrollando. Estamos en construcción, pero lo que planteamos es que también se pudiera hacer el uso de aceptar criptomonedas a través de, digamos, que la plataforma. Sin embargo, como les comentaba, la estrella o la que estamos ahorita impulsando es Trecchio. Ahorita tenemos ya una versión, pues, ya beta. Sin embargo, también tenemos una versión para la Ciudad de México, para las universidades, que se llama Trecchio Digital. Se podría decir que es como un, por así decirlo, un fork de lo que es Trecchio o una personalización de lo que es para específicamente las universidades para el intercambio, pues, ya sea de, digamos, pues, libros. Podría ser también para el tema de útiles, uniformes o cualquier otro, o cualquier otro, por así decirlo, objeto que sea permitido dentro de la universidad o preparatoria. Con esto ya estamos con la Ciudad de México. Ya estamos haciendo pilotos, digamos que en alguna de sus instituciones. Gracias, Jonathan. Muy claro el proceso que llevas. Ignacio, nos podrías decir tú cuál es el producto y tu cliente objetivo. Inclusive, aparte de a ti, te correspondería un poquito más en el sentido de ¿qué nos ofreces a México o cómo lo, por qué quieres participar en el Garden, no? ¿Por qué quisiste participar en esta iniciativa? Bueno, nosotros, Blockbear es una empresa de software que, bueno, nacimos en el año 2018. Nosotros ya estamos involucrados en temas blockchain desde el año 2016. Y Blockbear es una empresa de servicios. Nosotros vendemos servicios, no somos una empresa de producto, como comentaban. Nosotros, básicamente nuestros clientes son otras empresas, digamos, o pueden ser empresas de tecnología que no conocen blockchain y quieren incorporar blockchain para sus clientes finales. Hemos desarrollado también nuestros clientes, son otras startups que quieren desarrollar proyectos con blockchain, digamos, porque tienen una idea de negocio y quieren implementarlo con un socio tecnológico. Y también nuestros clientes son clientes finales, ¿no? Que también tienen una necesidad específica de desarrollo de tecnología basado en blockchain. Básicamente, nos adaptamos un poco a esas necesidades de los distintos clientes. Y nuestros servicios, básicamente, de la parte de servicios, o sea, por un lado tenemos todo lo que es la parte de consultoría. Nosotros, básicamente, tenemos un área donde nos puede contactar una empresa, una startup, digamos, donde tiene una necesidad o quiere saber si puede aplicar blockchain o no para su solución de negocio, cómo aplicaría, cuáles serían los beneficios, cuál sería la mejor tecnología para aplicar. Y, bueno, le hacemos recomendaciones y, digamos, le hacemos todo un análisis de los procesos para darle, digamos, la mejor opción. Por otro lado, tenemos todo lo que es el servicio de implementación. En el servicio de implementación, bueno, ahí trabajamos como tres áreas. Bueno, primero, un área es lo que es construir un MVP, un producto mínimo viable, eventualmente, que una empresa quiere saber, digamos, con algo chico para empezar a implementar y ver cómo funciona. Bueno, implementamos un MVP o un proof of concept. También, digamos, podemos hacer un desarrollo de un módulo específico. Puede ser un módulo, ya sea una empresa o de una, nos integramos con una empresa tecnológica que justamente podría ser un sistema web mobile y nosotros hacemos el módulo específico que sea necesario de blockchain. Nos comunicamos vía app y, digamos, mediante interfaces con el sistema que se esté desarrollando. Y también hacemos el servicio de completo, desarrollo completo, ¿no? Si es necesario, todo lo que es el proyecto completo, ya sea todo lo que es desarrollo web, mobile y la parte de blockchain. Bueno, básicamente, digamos, nuestros proyectos son, digamos, con esos clientes y realmente creemos que es muy importante. Nosotros estamos, si bien basados en Uruguay, nos hemos focalizado, digamos, muy fuerte en, digamos, en vender en el exterior nuestros servicios y nos parece, digamos, una oportunidad muy importante, digamos, pertenecer a Startup Garden justamente para poder, digamos, unirnos a una comunidad muy, muy grande donde nos podemos hacer conocer y, digamos, poder ayudar a las distintas empresas que hay en México y en otros países de Latinoamérica. Ok, Ignacio, este, gracias por, 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 por explicarnos qué es lo que hace tu Startup y todo esto. Y, pues, me gustaría que me platicaran cada uno de ustedes, el... Hemos mencionado que han tenido diferentes Startups, algunos de ustedes lo dijeron. Y yo me gustaría preguntarles, ¿qué tan difícil es convertirse de emprendedor a un CEO? ¿Es algo fácil? Ustedes hicieron un proyecto, se veían como emprendedores, crearon su Startup. En este sentido, ustedes, ¿qué, qué experiencia me pueden contar o nos pueden compartir al resto de los emprendedores, de los talentos que nos ven? ¿Cómo podemos, este, implementar o cómo podemos pasar de emprendedor a ser un CEO, un director, como lo son ustedes? Y, pues, me gustaría empezar con Jonathan. Jonathan, ¿cómo, cómo, 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 cómo fue tu proceso para, para darte cuenta que ya ibas a pasar de emprendedor a un CEO o que querían implementar con quien te juntaste? ¿Cómo fue tu proceso? Sí, bueno, nosotros en general fundamos una empresa en 2014. De ahí, pues, surge, pues, toda esta continua innovación. Es decir, estamos continuamente en poder encontrar nuevas tecnologías. Es, es algo complejo. Digo, realmente hay que tocar muchas puertas. Sin embargo, hay que fijarnos objetivos. Es decir, si nuestro, si nuestra idea es innovar, pues, hay que empezar a investigar sobre ciertos temas y especializarnos en ciertas áreas. En este caso, pues, yo cuando inicié siendo un emprendedor, pues, inicié saliendo de una empresa en la que, pues, tenía conocimientos ya sólidos de tecnología. Sin embargo, me llamaban la atención otros aspectos de poder innovar más, ¿no? Entonces, empezamos a poder tocar puertas y una vez que ya tenemos algunos clientes empezamos a crecer, ¿no? Es decir, a darnos este portafolio. Lo que puedo recomendar, pues, es que no hay que desistir, que realmente hay que creer en lo que nosotros nos planteamos como objetivos. Ya en 2019 empezamos a revisar, pues, ya temas ya más concretos de blockchain. Es cuando ya empieza a surgir truéquio. Empezamos a participar en jacatones. Bueno, fuimos finalistas en un jacatón. De ahí, pues, empezamos realmente a impulsar esta idea de truéquio. Fue, pues, un camino también largo hasta el día de hoy. Sabemos que se ha complicado con el tema de la pandemia. Pero yo creo que el mensaje objetivo es ser constante, perseverante y realmente innovar, ¿no? Es decir, tratar de siempre ir a la vanguardia. Y, sobre todo, pues, nunca dejar de investigar, ¿no? Actualmente yo creo que existe ya una amplia documentación en la internet de cualquier tecnología. Sobre todo en el aspecto de blockchain, pues, yo les recomendaría que investiguen desde cero. Antes de involucrarse en adquirir, a lo mejor, una criptomoneda, pues, sobre todo, investigar qué hay detrás de ella. Y, además, si son programadores, pues, les recomiendo demasiado que entren en el mundo de la programación de blockchain. O todo este mundo tan fascinante de lo que envuelve el tema de, bueno, vamos, blockchain, ¿no? Gracias, Jonathan. Y tú, ¿qué me puedes comentar, Fernando, de esa transición que tuviste como emprendedor a CEO para que puedas implementar tu empresa? Bueno, pues, creo que no te la esperas. De hecho, Cinceles siempre ha estado muy movido, ¿no? En el tema emprendimiento en general, ¿no? O sea, mi primera startup fue cuando, ahora sí, todavía ni salía de la uni. Y, este, era una aplicación de Carpool. Este, eso me dio chance de tener la oportunidad de irme a San Francisco. Y, allá, conozco Bitcoin por 2016. Y, regreso y digo, oye, hay que hacer algo acá, ¿no? Tuve chance de estar estudiando en UC Berkeley. Y, de ahí, conozco un grupo ahí de blockchain a Berkeley. Lo que le digo a uno de los socios de esta organización. Digo, oye, pues, yo quiero llevármelo para Latinoamérica, ¿no? No sé qué voy a hacer allá. O sea, pero el chiste es spread the word, ¿no? O sea, que todo mundo sepa acerca de esto que es blockchain Bitcoin. Regreso y, pues, la idea era empezar a hacer meetups, ¿no? O sea, empezar a hacer, este, eventos. O sea, digo, igual y con la finalidad de hacer dinero, ¿no? O sea, pero, pues, con una generalidad también de, pues, a ver qué pasa. Yo soy de Puebla, entonces, este, llego a Ciudad de, me muevo a Ciudad de México, porque más personas a nivel empresa querían saber sobre esto. Y conozco a mis dos socios con los que después juntamos y montamos Lumi. En este sentido era, pues, yo traía todo el currículum, ya, pues, varios clientes en fila. Y fue como una decisión de, pues, más allá de quién es CEO o quién no, pues, vamos a hacer esto y a ver qué sale, ¿no? Y eso empieza a tener más tracción y tenemos que formalizarla y ahora sí tiene que haber un director y de ahí, pues, sale, ¿no? O sea, es como, ¿cómo manejamos esto? Pues, no, no solo es un tema de quién manda, ¿no? Es como, es empezar a generar equipo, empezar a generar un equipo de desarrollo, de ventas, que empiecen a, pues, a diversificar actividades. Y, pues, bueno, a mí se me da muy bien el relacionamiento, el poder, este, pues, dice un amigo, uno de mis socios me dice, pues, tu superpoder es caerle bien a las personas, ¿no? Entonces, este, creo que, creo que lo ha hecho bien con el equipo y creo que eso es parte de ser CEO más que digas, ah, quiero ser CEO, que esa transición se va dando orgánicamente, ¿no? Entonces, y de ahí fue que encontramos Loomit con todo este tema de educación en blockchain, desarrollos. Dijimos, oye, pues, tenemos que diversificar todavía más en un tema ya directo de producto y generamos InCell. Y ahí, pues, igual, fue orgánico. O sea, salté de Loomit a InCell y, pues, enos aquí, ¿no? O sea, parte de esto es que, digo, no es fácil, no es como que, en cierto modo, si eliges el querer liderear, ¿no? Se siente súper padre, pero pues nadie te cuenta la parte de atrás que también es, no es para todos, literal. O sea, sí, sí son momentos muy difíciles, momentos donde la empresa no ha tenido cash, oye, tienes que pedir prestado y parte de ser CEO, pues, es eso, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas lana? Para sacar la flote, ¿no? O sea, digo, es, y poco a poco, ¿no? Al final del día, una vez que el mar se asienta y empiezas ya a saber navegar estas olas rudas, pues, ya, pues, es más, ya, de por sí la incertidumbre es parte de, pero, pues, ya, ya, al menos con más expertise, también ya sabes cómo sortear estas olas y es, es un tema de, nunca se acaba, ¿no? Siempre tiene, hay nuevos retos, nuevos retos, nuevas cuestiones, y, pues, bueno, la transición no ha sido fácil, y más el tema de blockchain, como decía Jonathan, este, que es algo nuevo, ¿no? Que no tiene más de 10 años, 12 años en el caso de Bitcoin, este, entonces, aparte de luchar contra estas olas que por sí en el camino emprendedor son, este, tortosas y difíciles, pues, todavía tienes que educar a tu cliente en algún, en algún punto, ¿no? Entonces, lo único que tienes que encontrar es como este amor por, por no, por, por seguir adelante y porque, pues, ahora sí que lo que estés haciendo realmente te llenes, ¿no? Entonces, este es como mi participación, Ángel. Gracias, Fernando, muy, muy amplia y muy, muy, creo que de esfuerzos, ¿no? Que es lo que, que es lo que queremos que también demostrar, que hay esfuerzos que tienen una recompensa y que el, el que te esfuerces por hacer o luchar por tu ideal, lo vas a conseguir, no es fácil, pero llega, llega en un momento a darte la satisfacción que es lo que estás esperando. Ignacio, ¿cómo, cómo es en Uruguay el, el, el poder emprender y poder hacer las cosas allá? Bueno, la verdad que me sentí muy identificado con Fernando porque tengo muchos puntos en común. Bueno, yo arranqué con, con blockchain en el 2016 también. Y, y bueno, yo, en ese momento, yo estaba trabajando para una compañía como empleado y me empecé a involucrar con blockchain muy fuerte. Empezamos, era una temática nueva para mí, empezaba, digamos, me empecé a involucrar, digamos, yo soy ingeniero en computación, más de 20 años de experiencia en distintos proyectos de tecnología y realmente me empezó a explotar la cabeza cada vez que estudiaba más sobre el tema, me involucré cada vez más, empecé a hacer meetups acá en Montevideo, meetups en distintas ciudades del Uruguay, empezamos a armar un grupo, digamos que éramos un poco los que estábamos impulsando todo lo que era la temática blockchain en Uruguay. Y, y en el 2017 fue que se ideó, digamos, ok, ¿por qué no arrancamos con una empresa a desarrollar proyectos con blockchain? ¿No? Ya éramos, digamos, este, yo apasionado del tema, ya hacía dos años estudiando sobre todo sobre matemática. Y bueno, justo, junto a uno de mis socios, Germán, tuvimos una charla y dijimos, ok, arranquemos, bueno, ahí, digamos, dejé la compañía que estaba trabajando y arrancamos, digamos, la odisea, ¿no? A emprender, ¿no? Algo que si bien yo había tenido otros emprendimientos anteriores, digamos, era nuevo porque en los demás emprendimientos, de alguna manera, yo estaba vinculado a una organización donde tenía un, vamos a decir, un sueldo seguro, digamos, tenía cierta estabilidad y acá, de alguna manera, hice un salto al vacío, de decir, me voy directamente a dedicarme a esto. Y ahí un poco, Ángel, es tal cual, es un poco la pasión que te empieza a llevar y a impulsar, ¿no? Y bueno, y al principio son aprendizajes, bueno, todo el tiempo se está aprendiendo, pero al principio es, bueno, ¿cómo vendemos esto? Primero, ¿cómo vamos a arrancar? Primero hemos un equipo, éramos tres personas, empezamos a pensar, ok, ¿qué ofrecemos? ¿Cómo lo ofrecemos? Vamos a armar nuestra, vamos a armar un producto, vamos a vender servicios. De alguna manera es, al principio, es organización. ¿Cómo nos organizamos y cómo vendíamos esto? Bueno, cuando empezamos a pensar algunas líneas de negocio, empezamos a ir al cliente final, nos organizamos, armamos nuestro, vamos a decir, nuestro primer, bueno, el nombre, nuestra empresa, ok, y empezamos a vender y empezamos a ir a vender, digamos, a clientes finales. Y ahí te empezás a dar cuenta, a saber qué necesidades tienen, qué no, ¿no? Y ahí te das cuenta también y te chocás frente a una realidad de que, obviamente, no, por lo menos en aquel momento, cada vez más, en aquel momento no era fácil, si bien había mucho interés en el tema, no era fácil conseguir proyectos basados en blockchain. Y, bueno, de alguna manera también empezamos, incurrimos en hacer un producto, dijimos, ok, un producto para certificaciones, para universidades, y vendemos a las universidades, pero, bueno, tampoco era tan fácil, digamos, llegar a las universidades, tampoco tenían tanto interés. Entonces, de alguna manera, hasta que en un momento empezamos a darnos cuenta de que teníamos que ir justamente a esas necesidades de los clientes, ¿no? Que habían, empezamos de a poco a hacernos un nombre, digamos, somos pioneros en toda la temática blockchain en Uruguay y acá en la región, nos empezaron a conocer mucha gente y nos empezaron a contactar, bueno, tengo una idea de negocio, ok, hicimos una consultoría para una empresa, empezamos a hacer un MVP para otra empresa, y, de alguna manera, nos empezamos a organizar. Y yo, de alguna manera, dentro del equipo, es parte de esa organización. Bueno, ¿quién va a tener los roles dentro de...? Primero somos tres emprendedores que todos hacíamos todo, y después nos tenemos que asignar roles. Y, bueno, y ahí, digamos, yo tomé el rol de CEO, y, bueno, empezaron a salir los primeros proyectos, y un poco coincido con Fernando, que te vas enfrentando a dificultades que tenés que ir sorteando, tenés que ir decidiendo, el equipo se empezó a agrandar, empezaron a venir nuevos proyectos, uno empieza a entender cuál es más la necesidad, por dónde hay que ir, no hay que ofrecer un producto que el cliente no quiere, a veces uno tiene una herramienta, pero no sabe a quién vendérselo, si no es al revés, es entender el problema del cliente para justamente ofrecerle la herramienta que necesita el cliente, y no ofrecerle una herramienta que el cliente no necesita. Y, bueno, de a poco nos fuimos organizando, y sin duda son grandes desafíos, es una tecnología nueva, siempre digo lo mismo, comparto que hay que educar, digamos, muchas veces a la compañía, a las personas que toman las decisiones, y, bueno, ayudamos mucho a esa educación nosotros, y, bueno, o sea, sin duda es un cambio desde cuando arrancás, que es una idea, y cómo te organizás, y sin duda la parte de roles dentro del equipo, dentro de los socios, digamos, fundadores, y luego cuando se va ampliando el equipo, bueno, que tengas una organización, que tengas los procesos bien definidos. Así que, bueno, por ahí es una historia complementaria. Muchas gracias, Ignacio. Sí, creo que cada uno de ustedes nos transmite lo que traen, lo que vivieron, inclusive a veces recordar, es como si estuviéramos en el momento, y tomar las decisiones, y creo que esa es la pasión, y creo que es un común denominador de todos los emprendedores, ¿no? Esa pasión, esas ganas de seguir adelante y no detenerse. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo les fue en esta crisis? Esta crisis que, pues si bien estamos supuestamente saliendo, podría ser el inicio de una nueva forma de trabajo, de una nueva forma de tener un público objetivo, de un nuevo producto, de algo. Ustedes, como startups, ¿qué pasó con esta pandemia? ¿Les ayudó? ¿No les ayudó? ¿Están preparados para otro tipo de crisis? Eso es lo que me gustaría saber, y le daría la palabra primero a Fernando, para que nos comente, pues, él nació en la pandemia, o sea, tiene que tener como que algún punto diferente, ¿no? Claro, Ángel, muchísimas gracias. Pues mira, justo antes de la pandemia, precisamente todavía con el tema con Lumi, esta transición, hicimos un ejercicio a nivel equipo, ¿no? Hicimos un ejercicio en el cual, decíamos, nos sentábamos e hicimos worst case scenario, ¿no? O sea, ¿cuáles son los escenarios más catastróficos en los que estábamos organizando el lanzamiento de todo este show por las que sin CEL, o el futuro sin CEL, puede morirse, ¿no? Planteamos mil cosas y jamás pensamos en pandemia, literal, o sea, planteamos diferentes escenarios, este, competidores y demás, y, y dijimos, bueno, ¿qué pasaría? Y creo que esto en ninguna empresa se lo plantea y creo que la, la viva, ahora sí, lo más vio que podemos ver es las aerolíneas, ¿no? Jamás se plantearon qué pasaría si no puedo volar en un día, ¿no? Todos mis aviones, este, sin embargo, pues a pesar de que este, este escenario no estaba en nuestro ejercicio, pues sucede pandemia y, ¿qué pasa? Nosotros, de por sí, ya éramos remotos, o sea, todo el equipo está en Monterrey, Colombia, Tlaxcala, Veracruz, está distribuido por todo, por toda la república y antes había personas fuera del país, ¿no? Este, de entrada, ese es un punto que no nos afectó. Dos, el tema de ventas, este, incluso nos redujo costos, ¿no? Porque cada venta era irte en el metro, irte en Uber, este, horas de, de transporte y que llegabas y el director no llegó y entonces al día siguiente, cuestiones de ese tipo que, pues no los contempla, o sea, es gasto, ¿no? Al final del día es tiempo, es dinero, es esfuerzo. Al, al venir pandemia, pues, todo es Zoom, o sea, yo fui la persona más feliz del universo al tener todas mis sesiones en Zoom. Incluso tuve que hacer una reorganización ahí en mis horarios porque ya era así pa, pa, uno tras otro, uno tras otro sin descanso, ¿no? Digo, es parte de, pero también necesitas como esos, esos breaks, ¿no? Entre junta y junta. Y en el tema de cómo se empiezan a gestionar estas juntas y se transforman a ventas, pues sí, nos benefició. ¿Por qué? Porque ya no, si de todas formas teníamos que educar al cliente, pues ya no era por un tema de nice to have, ¿no? Igual y lo necesito, pero no es urgente. A través de pandemia es lo necesito porque ya no me puedo ver, ¿no? O sea, ya yo, o sea, este contacto con una persona y COVID, ¿no? O sea, ese es el riesgo que se están teniendo. Y luego los directores, pues ya también son personas de edad avanzada a muchos, servicios, entonces, reduces muchísimos costos, agilizas operación y al mismo tiempo hay una mejor aceptación de nuestro producto. Entonces, a nosotros, digo, no es que la pandemia o el COVID sea bueno, sin embargo, aperturó puertas o aperturó áreas de oportunidad que antes no había, ¿no? a nivel educación, a nivel aceptación de nuevas herramientas digitales. Entonces, pues, esta ola sí la pudimos sortear. Entonces, bastante bien, Ahora es cómo ofreces un mejor producto, cómo ofreces una mejor interacción, cómo agilizas tu pipe de venta, o sea, empiezas a preocuparte ya por otras cosas porque así como nosotros, también hay competidores que lo están haciendo, ¿no? Entonces, es cómo mejoras esta experiencia de usuario. Ese es el foco, ¿no? El que le tienes que prestar ahora. Pero, pues, es así de nuestro lado, Ángel. Muchas gracias, Fernando. Ignacio, ¿qué les pasó? A nosotros, bueno, lo que nos pasó veníamos trabajando en distintos proyectos, teníamos algunos proyectos en carpeta con algunos clientes que estábamos ahí, digamos, negociando y viene la pandemia. Cuando llegó la pandemia fue medio, todo lo nuevo se frizó, se congeló, se congeló, de alguna manera ahí fue un golpe fuerte porque teníamos dos o tres proyectos que veníamos trabajando, digamos, lo cual al principio fue duro, digamos, teníamos bastante incertidumbre de cómo íbamos a continuar. pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, este, uno, digamos, uno de los proyectos se cayó finalmente, pero después... tenemos un problemita con Ignacio, o sea, no sé... Hola. Ah, andale, ya hay... Hola, hola, perdón. Ahí, perdón, perdón, sí. Y estaba comentando que, bueno, que al principio, al principio, bueno, tuvimos ese golpe, pero luego, de alguna manera, se fue agilizando y creo que la pandemia ayudó a acelerar la transformación digital. Entonces, muchas empresas empezaron, digamos, empezaron a ver que debían transformarse rápidamente, digamos, y ahí fue que a nosotros particularmente, si bien al principio fue complicado, nos tuvimos que readaptar, nosotros estábamos desde una oficina, nos vinimos a trabajar, digamos, cada uno de su casa, este, digamos, ya no teníamos más reuniones presenciales, no teníamos que viajar si fuera un cliente del exterior, de alguna manera nos readaptamos, vimos que éramos muy eficientes de esta manera, no, al final, finalmente, para lo que son los negocios digitales, fue realmente un beneficio y nosotros que, digamos, estamos trabajando, digamos, justamente construyendo productos digitales, fue, digamos, para nosotros, al final, terminó siendo, digamos, beneficioso en cuanto a negocios que puedan, que están saliendo, digamos, ¿no? Pero es una readaptación, al principio no fue fácil, el golpe fue duro al principio, pero bueno, finalmente después, digamos, fue beneficioso. gracias Ignacio. Jonathan, ¿ustedes cómo han vivido esto? Sí, mira, bueno, nosotros, al igual que Ignacio, pues prácticamente se empezaron a congelar algunos proyectos, es decir, nosotros estábamos desarrollando para algunas empresas, pues ya, algunas, digamos que plataformas, sin embargo, nosotros empezamos a ver, pues las necesidades que tenía esta pandemia, ¿no? Es decir, a nivel, pues empezamos a impulsar nuestras propias, nuestros propios productos y empezar a acelerar también el desarrollo de estos productos. En este caso, pues a nivel de Truequio, pues le enfocamos más los esfuerzos hacia esto, es decir, hacia poder ya sacar adelante el producto en una versión pues ya final. Adicional, también pudimos impulsar también el empezar a construir un Mexashop y de igual forma Codipago. En nuestro caso, pues dejamos a un lado lo que venía haciendo con clientes pues grandes, es decir, como, pues, digamos que clientes que ya teníamos anteriormente y que le estamos dando continuidad a ciertos proyectos para podernos enfocar a nuestras ideas. Es decir, empezamos a impulsar nuestras ideas y con esto, pues actualmente, pues ya tenemos pues ya, digamos que Truequio en una versión bastante sólida que ya también ya está vinculado con la Ciudad de México en la que también ahorita, pues estamos viendo también otros nichos de negocio para poderlo adaptar. Estamos también en charlas con otras, digamos que, empresas para poder llegar a adaptar nuestro core de intercambio a su empresa, así como poder ver temas de tokenización de activos o ver algún tipo de vertiente dentro de lo que es Truequio, también temas de Mexashop. Es decir, para nosotros fue, sí, por un lado, la caída de como una empresa de desarrollo de software, sin embargo, ahora, pues tenemos tanto la empresa de desarrollo de software que en este momento pues ya también ya ahorita ya empieza a, empezamos ya nuevamente a concretar proyectos con nuestros clientes anteriores con nuevos enfoques adicional, pues ya tenemos también tres productos que estamos madurando y que estamos buscando también tener ya una, digamos que una vertiente en la que podamos específicamente tener ya equipos especializados para estos tres productos. Entonces, pues sin duda hay, digamos que pros y contras. Yo creo que aquí el mensaje es poder siempre reinventarnos, poder ver las nuevas necesidades que se tienen y ver qué es lo que contamos, ¿no? Es decir, no podemos de alguna forma quedarnos estancados, debemos siempre tener esa mente innovadora en la que pues sin duda, o sea, tenemos que readaptarnos, reinventarnos, pero también hay que evaluar con, tanto con las personas con que contamos, con los recursos que contamos y eso explotarlo, ¿no? Y no caernos, es decir, todos sabemos que pues siempre en una tormenta viene la calma, entonces hay que permanecer firmes y es seguro que cuando venga esa calma pues viene ese nuevo sol, ¿no? Que nos va a dar pues un nuevo respiro, nos puede sacar una nueva sonrisa y poder salir adelante, ¿no? Entonces, esta es mi experiencia en cuestión de la pandemia, nuestra experiencia como Dep High, como Truecchio, como ahorita pues las personas que están ya involucradas en los demás productos, en general pues, pues yo creo que ahorita yo creo que ya es la calma y viene ya este nuevo sol resplandeciente con nuevas, con nuevos horizontes o nuevos caminos que recorrer. Gracias Jonathan, sí, sí, esperemos todos y creo que es una forma de que todos estamos buscando el que podamos tener una nueva realidad, pero ya tomando en cuenta que puede venir algún obstáculo y que nos puede afectar. A mí me gustaría preguntarles, pues la iniciativa de Estato Garden es pues darles ese espacio donde ustedes puedan presentar algunas cosas como el que están buscando en este momento como Startup, este, visibilidad, clientes, aliados, fondeo y pues me gustaría que cada uno de ustedes este, en un minuto si quieren nos dijeran qué es lo que están buscando cada una de sus Startups. Entonces empiezo contigo este, Ignacio vamos a empezar contigo. ¿Qué estás buscando en este momento? Bueno, nosotros estamos, digamos, buscando en este caso particular clientes que estén interesados en implementar soluciones de tecnología basadas en blockchain. Básicamente como comentaba un poco dentro de nuestros servicios nosotros tenemos experiencia en distintas industrias, nos adaptamos al cliente, hemos trabajado en un proyecto para la industria financiera, para la industria de la farmacéutica, trabajamos para la industria de alimentos, para la industria de la moda, también para todo lo que es trazabilidad, en alimentos también, nos adaptamos también en una plataforma educativa para todo lo que es puntos de lealtad, ahora estamos trabajando en un proyecto de logística, de alguna manera nosotros buscamos volcar nuestra experiencia y ayudar a empresas que tengan en su plan implementar soluciones con blockchain, estamos para ayudarlos para trabajar juntos en lo que necesiten, apoyarlos en cualquiera de las necesidades que tengan. Gracias Ignacio, a ver Jonathan, tú que nos quieres, tú que estás buscando. Sí, nosotros buscamos poder impulsar específicamente nuestros productos que ya tenemos actualmente, principalmente Truecchio, como les comentaba anteriormente, pues ya tenemos una vinculación fuerte con la Ciudad de México, sin embargo, buscamos nuevos aliados estratégicos y si es posible pues fondeo. Es decir, actualmente Truecchio ya es una plataforma bastante sólida que se puede adaptar a otros nichos de negocio y que se puede, digamos que explotar sus funcionalidades. Entonces, prácticamente actualmente es lo que buscamos con Truecchio y obviamente también con Mexashop y Codipag. Es acercarnos a aliados estratégicos que vean la idea y poder ¿por qué no adaptarlo a su negocio o adaptarlo a otros nichos de negocio? Gracias, Jonathan. Y pues, por último, a ver, Fernando, ¿tú qué estás buscando? Ahora sí que como una carta a los santos reyes. aprovechando el espacio y la catapulta que es Talent Land en general a nivel impacto en Latinoamérica, ahorita lo principal que estamos buscando en el sentido de expansión de mercado es que más personas también dentro y fuera de México puedan sumarse a vivir la experiencia de qué es firmar un contrato digital con Cincel y es como una invitación a todas las personas que nos llegaran a escuchar que pueden activar su cuenta sin ningún problema desde cero pesos en Cincel y lo que buscamos es poder impactar más personas, más empresas, más usuarios empiecen a experimentar o tener la experiencia de firmar a través de Cincel y como segundo punto ahorita estamos levantando ahora sí nuestra segunda ronda de inversión, nuestra ronda de capital semilla entonces también pues en ese sentido invitamos inversionistas que estén interesados en proyectos de alto impacto tecnología con una base tecnológica blockchain pues estamos actualmente en este levantamiento de nuestra ronda de capital semilla. pues gracias este Fernando pues ya estamos cerrando este panel y pues se fue se fue muy rápido hay cosas muy interesantes que se tocaron una de ellas es una transformación digital si estamos con esta con esta pandemia en una transformación digital y ustedes están presentando estas propuestas que les pueden ayudar a muchas empresas startups que puedan desarrollar o puedan llegar a un cliente objetivo más preciso y pues me gustaría que ya en su última participación nos dijeran dónde los podemos localizar empiezo contigo Ignacio tus redes sociales bueno me pueden me pueden contactar en mis redes sociales bueno estoy en twitter como idvarese y latina varese de mi apellido pueden contactarme por linkedin estoy en linkedin me pueden buscar por Ignacio varese y bueno si quieren ver también nuestros proyectos pueden entrar y conocernos un poco más pueden entrar a nuestra página web www.blogbear.io y bueno ahí van a poder encontrar bastante información nosotros y por supuesto el que esté interesado me puede contactar ignacio arroba blogbear.io es mi correo y estoy a disposición y a las órdenes para charlar y ayudarlos en lo que necesiten muchas gracias ignacio este jonathan este tus redes donde te nos encontramos a mí personalmente me puede encontrar en linkedin como jonathan arroba deathhive como se escribe la empresa punto mx o bueno más bien jonathan avila en linkedin perdón o también a través del correo jonathan arroba deathhive punto mx y bueno a nivel de las páginas que nosotros tenemos pues cuestión de deathhive pues es deathhive.mx y trek punto yo igual nos pueden encontrar tanto en deathhive.mx como trek punto yo en general pues cualquier comentario pues es muy bienvenido ya de nuestro lado pues dependiendo de donde nos nos puedan contactar pues alguien del equipo ya nos está ya les estará respondiendo y pues muchas gracias por este espacio nuevamente a blockchain land y esperemos que más más personas se involucren en este tema tan mágico que es el tema de blockchain muchas gracias jonathan fernando cuál sería tu donde te conseguimos claro que sí pues bueno puede ser por twitter que es arroba fernando vera 04 en linkedin también puede ser fernando vera y ahí en el link es fernando vera 04 de la misma manera y este o puede ser por facebook e igual lo mismo y este y en cincel que es cincel punto digital así así de fácil o cincel it en redes sociales ¿no? entonces todas las redes sociales son iguales para cincel entonces cualquiera de esos dos puntos pueden contactarme este y bienvenido cualquier cualquier iniciativa de colaboración como clientes si solo quieren practicar de emprendimiento de blockchain adelante muchas gracias fernando pues quiero agradecerles a los tres jonathan ignacio y fernando por compartir con nosotros esta mañana estos conocimientos este fue muy interesante este ver cómo cómo están trabajando inclusive pues a ignacio que es de uruguay este el poder saber que también se trabaja igual aunque sea a distancia esta nueva esta nueva forma de ver las cosas este quiero agradecer a ustedes talentos por acompañarnos les les seguimos este recomendando todo el contenido que trae blockchain landalcom todo el contenido Gracias.